Este es un programa de Vive TV Chile. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones. Hola, bienvenidos todos a la edición de fin de semana de Panorama 15. Y se los invito a que conozcan lo destacado por nuestros titulares. Tras el incendio de Valparaíso, investigamos si los cerros que no fueron afectados están con las medidas necesarias para evitar una catástrofe. En la Araucanía, asume la presidencia de los Core una autoridad de origen mapuche que buscará impulsar el Ministerio Indígena. Hallazgos arqueológicos en una plaza de Valdivia ponen en riesgo la construcción de estacionamientos públicos. Y en Panorama 15 le mostramos cómo está cambiando la migración en Magallanes. Panorama 15. La voz de las regiones. Como todos saben, en 8 de los 42 cerros de Valparaíso se desató uno de los incendios más graves de la historia en la región. En Panorama 15 quisimos saber si se han tomado las medidas necesarias en puntos vulnerables de la ciudad y que nos fueron afectados. ¿Qué estamos haciendo para prevenir tragedias futuras? Nos preguntamos si Felipe González nos trae las respuestas. Hace un par de semanas Valparaíso ardió en llamas. Devastación fue lo que dejó a su paso a lo largo de 8 cerros porteños. La ayuda no se hizo esperar. Sin embargo, esta situación tomó las dimensiones que tuvo ayudado por asentamientos irregulares y la escasa planificación y ordenamiento de las viviendas. Pero fueron 8 cerros, 8 de 42. En la mayoría de ellos se viven situaciones bastante similares a la de las cañas, la Cruz Merced o el Litre. En este minuto la atención se centra en la reconstrucción. Pero, ¿qué pasa con los lugares donde existe el riesgo de repetir la triste historia del 12 de abril? Debemos tener la capacidad de hacerles entender que no es posible ni conveniente que estén en zonas de riesgo. Debemos nosotros hacer entender a muchas personas que hay lugares en los cuales no se pueden establecer. Pero al mismo tiempo, el Estado debe tener la capacidad de entregarles soluciones reales y verdaderas a estas personas. Todo lo que es lo que usted me está preguntando, de aldea y campamento, aún los que están fuera del radio del siniestro, están también constituidos en organización. Sus dirigentes tienen la formalización de los comités para postular a los subsidios definitivos que signifiquen el modelo de los lugares de riesgo y llegar a hogares en lugares instalados que cumplan con todas las condiciones. Nosotros también estamos muy preocupados porque el incendio vuelve a poner sobre la mesa una realidad que muchas veces y lamentablemente está escondida. Nosotros no queremos que vuelvan a ocurrir otros incendios para que podamos recordar que en esta región hay más de 170 campamentos con más de 9.000 familias viviendo en estas condiciones y no queremos que se tengan que quemar para que lo volvamos a recordar. El techo va a seguir empujando porque los campamentos en Chile dejen de existir y esa es una tarea que seguimos teniendo pendiente. El ordenamiento territorial es lo primero que se viene a la cabeza. Un concepto con el que las autoridades nacionales y comunales deberán trabajar sin descanso a partir de esta tragedia para evitar así repetir el infierno que ya golpeó a Valparaíso. Para Panorama 15, Felipe González. Conocidas son las migraciones de argentinos y la colonia croata en Magallanes. Sin embargo, principalmente por trabajo han llegado comunidades nuevas como por ejemplo dominicanos y colombianos. Personas que cambiaron el clima tropical por el frío en el extremo sur en la nota de Miroslava Yadrivich. El monumento al inmigrante croata nos recuerda que fue esta nacionalidad la que protagonizó los movimientos migratorios de mediados del siglo pasado a Magallanes. Junto con ellos llegaron suizos, alemanes, franceses, entre otros quienes le dieron a esta región su carácter cosmopolita único. El centro histórico de Punta Arenas y su arquitectura son fiel reflejo de este influjo europeo que junto con la masiva inmigración de chilotes forman la particular mezcla social y cultural de la zona. En los últimos años, no obstante, las nuevas inmigraciones están cambiando el rostro de la región. Junto con Argentina, los países que aportan más inmigrantes son Colombia, República Dominicana y Paraguay. ¿Qué es lo que los atrae tan lejos de su país de origen? Magallanes representa en este momento para la población migrante una zona donde pueden, digamos, o tienen posibilidades para una inserción laboral más efectiva y de manera muy importante el tema de la seguridad. Magallanes es una región segura y es una de las razones principales por la que la población migrante está eligiendo venir para acá porque es una región donde todavía puedes, como ellos dicen, hacer familia y criar hijos de manera tranquila. La realidad es que la migración centroamericana es mucho más amplia y demuestra que se trata de una población que ya forma parte integral de la sociedad. Es el caso de Ginger Moran, quien llegó a los 12 años desde Ecuador y se desempeña exitosamente en el sector turístico. La experiencia ha sido buena, sí. En lo que es las personas, las amistades, los tíos, entre comillas, todo. Han sido muy buenas personas conmigo. Con dos años de residencia, Carlos Soteros, otro caso de integración positiva. Desde su llegada, trabaja como panadero y se siente agradecido de las oportunidades que le ha dado esta región. Como muchos inmigrantes, dedica parte de sus ingresos a apoyar a su familia en Colombia, en su caso aportando para los estudios de su hermana. A través de otros con nacionales, sin embargo, ha conocido experiencias menos favorables. Hay muchos extranjeros que han tenido situaciones incómodas, no solamente acá en Magallanes, sino en otras partes de este país. Chile ha sido un país que apenas está comenzando a soportar el emigrante. Entonces yo creo que las costumbres comienzan a variar mucho. Entonces puede ser un poquito por ahí. Para abordar estas dificultades, un grupo de profesionales formó el Centro de Integración del Inmigrante de la Patagonia que ejecuta diversas iniciativas para favorecer la integración, valorar el aporte social y cultural de los nuevos magallánicos y sensibilizar a la comunidad en los desafíos de esta nueva realidad. Ya cuentan con el apoyo de la Municipalidad Punta Arenas, con la que suscribirán prontamente un convenio. Para Panorama 15, Miroslava Yadrievich y Brenda López. De a poco comienzan a instalarse los presidentes de los consejos regionales y en Araucanía quisimos destacar que el mandamás es de origen mapuche. Con la promesa de pelear la creación de un ministerio indígena, el nuevo presidente del consejo abre su gestión y Silvia Payán nos cuenta más. Nos encontramos en el Pleno del Consejo Regional de la Araucanía en la primera e histórica sesión. Primero, porque es la primera vez que se constituye un consejo elegido y segundo, porque está siendo presidido por un mapuche. Hilario Rodolfo Gulles Barra, técnico agrícola de profesión y militante del PPD, a sus 50 años y tras una carrera política que lo situó como concejal, consejero nacional de la CONADI y precandidato a diputado, hoy asume la presidencia del Consejo Regional de la Araucanía, asegurando que es un gran desafío y responsabilidad que asume con humildad. Creo que esto va a ser muy importante especialmente para la generación que viene. El espacio de participación, si a los mapuche nos dan el espacio de participación para tomar las decisiones, si lo hacemos bien, significa entonces que lo que muchas veces se dijo es que tenemos que participar. Si nos dan esa oportunidad, lo tenemos que hacer bien porque tenemos muchísimas capacidades. Si no hay las personas que más conocemos de la realidad de la región, somos justamente nosotros. Una presidencia no exenta de polémica cuando algunos personeros acusaban acuerdos entre partidos para su designación, la que logró con un 68% de los votos. Esto de decir que hubo un acuerdo de esgaño y medianoche me parece a mí casi ofensivo, casi ofensivo a la inteligencia de aquellos consejeros que sí conversamos. En consecuencia, hay demasiada cosa pendiente para que pongamos primero la discusión política y no llegar a acuerdo con ellos. Asegurando que la CONADI cumple un ciclo y que se hace urgente la creación de un ministerio indígena, Willef se reconoce como un aprendiz del actual intendente Francisco Buenchumilla, a quien asegura apoyará en el éxito de su gestión, teniendo como primera tarea clarificar las funciones del CORE, mejorando la distribución de recursos y promoviendo las acciones que permitan la oficialización del Mapus Ungún. A la Panorama 15 fue el informe de Fernando Recondo y Silvia Paillán. Llegan las informaciones de nuestro medio asociado a los diarios ciudadanos de la red Mi Voz. Comenzamos los titulares de hoy con una iniciativa de integración que nos muestra elmorrocotudo.cl. 50 funcionarios del Departamento de Salud Municipal de Arica se encuentran participando en una jornada de capacitación en interculturalidad. Autoridades de salud de la zona afirmaron que la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes impone desafíos importantes a los equipos de salud en esta materia, sobre todo en Arica y Parinacota, donde se estima que estas etnias constituyen el 40% del total de la población. Y una buena noticia alimenta las esperanzas de los estudiantes de la región de O'Higgins. Según nos informa elrancaguazo.cl, la Intendenta Regional afirmó ante la ciudadanía el compromiso realizado por la mandataria de abrir una universidad en la región. La autoridad comentó que se comenzarán a realizar los estudios preliminares de estas obras referentes al lugar donde se va a emplazar la Casa de Estudios, las carreras que se impartirían y otras variables determinantes. En el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Punta Arenas se lanzó esta semana el Plan de Intervención para Jóvenes Condenados por Delitos Tipificados en la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil Adolescente, en el marco de un proyecto de la Fundación Esperanza, cuyo principal objetivo es lograr disminuir el riesgo de reincidencia delictual de estos jóvenes. Busca más información en elmagallanews.cl. Vamos a una pausa en Panorama 15, pero ya volvemos con mucho más. ¡No se vayan! Panorama 15. La voz de las regiones. Panorama 15. La voz de las regiones. El trabajo de dos investigadores de la Universidad de Concepción es reconocido por ALMA, el observatorio astronómico más grande del mundo, que precisamente se encuentra, como ustedes sabrán, en el norte de nuestro país. Andrea Parra nos cuenta qué harán estos connotados especialistas de regiones. Astrónomos de la Universidad de Concepción ganaron la oportunidad de investigar en el radiotelescopio más potente del mundo. Dos propuestas de observación de los astrónomos y académicos de la Universidad de Concepción fueron aceptadas para trabajo científico en el complejo radioastronómico ALMA, el más potente del mundo, ubicado en el norte de nuestro país. Bueno, ALMA es el observatorio más grande que existe. Es un arreglo de más de 60 antenas que está ubicado a más o menos 5.000 metros sobre el nivel del mar y en la segunda región, en el llano de Chagnantor. Y básicamente todas estas antenas funcionan de manera coordinada para apuntar en un mismo lugar en el cielo y obtener imágenes de alta resolución y con gran sensibilidad. Los astrónomos Ezequiel Treister y Roger Leighton enviaron a ALMA dos propuestas de observación las que fueron finalmente seleccionadas por un jurado de 78 expertos de todo el mundo. En total fueron más de 1.300 las propuestas que llegaron hasta manos de los científicos de ALMA, siendo solamente 200 las seleccionadas, representando la mayor convocatoria en la historia de la astronomía mundial. Para ellos, sin duda, un sueño hecho realidad. Para nosotros como astrónomos esto es un sueño. O sea, desde que entré a la astronomía y empecé a investigar en astronomía, se hablaba de ALMA y se hablaba de la revolución que iba a ser y siempre se veía como algo muy lejano, algo que quizás lo iba a ver en mi vida y que ahora pase, que ahora lo tengamos y esté básicamente listo y lo podamos utilizar. Realmente es una especie de sueño. Bueno, la misma definición del instrumento ya lo dice todo. Es lo mejor que podamos tener, sobre todo para observar objetos que están muy muy lejos en la profundidad del universo. La propuesta de Rodrigo Leighton es un trabajo de la Universidad de Concepción en conjunto con el laboratorio CEAS-ACLAI de Francia para determinar la intensidad y formación de las estrellas. Con esto, dicen, se descentraliza la investigación, dejando claro que desde regiones sí es posible realizar investigaciones del más alto nivel. Y creo que desde regiones, en este caso desde Concepción, desde la Universidad de Concepción, podemos también hacer investigación de frontera y hacer cosas tan buenas como las que se hacen en Santiago. Los astrónomos de la Universidad de Concepción tendrán cinco horas científicas para llevar a cabo sus propuestas, las que emplearán entre junio de este año y octubre del 2015. Andrea Parra, Panorama 15. Por estos días, la conectividad en el Chacao hace noticias. Se anunció la entrega de terrenos para el anhelado puente, pero también se está desarrollando una obra vial en la zona que unirá más expeditamente Pargua con Puerto Montt por tierra en la denominada Ruta del Canal. Parcero Eda con los detalles. Se trata de una carretera de aproximadamente 60 kilómetros de extensión, denominada actualmente como Ruta del Canal, y que permitirá extender la doble calzada hasta la localidad de Pargua, a orillas del Canal de Chacao. Se estima que cuando esté completamente operativa, en mayo próximo, permitirá acortar los tiempos de traslado hasta en 30 minutos. Entre los principales usuarios de esta vía se encuentran los conductores del transporte interurbano. Diariamente desde el terminal de Puerto Montt salen 37 buses y 13 minibuses que trasladan cerca de 2.000 personas hacia Chiloé y destinos intermedios, es decir, más de 700.000 personas por año. Son estos profesionales los que más valoran las mejoras que implementará la nueva ruta, especialmente en materia de seguridad. El tiempo traslado también lo reduce harto, lo que es de aquí a Pargua, es más corto, no se anda tan apurado, a veces se forman tacos, que son los que producen los accidentes normalmente, y sobre todo para las temporadas fuertes, que se define a largo, verano, cuando anda harto vehículo particular. Yo creo que la seguridad, ante nada, es lo primero, así que me parece muy bien que tengamos doble vía y así menos accidentes. La obra demandó una inversión de 180 millones de dólares, la construcción de 32 kilómetros de caminos de acceso y calles de servicio, además de 28 puentes, 10 pasarelas peatonales, 43 paraderos de buses y una sala de control que operará durante las 24 horas del día, además de otras medidas de seguridad. Que son servicios de vigilancia en la ruta, de asistencia de ambulancia, de grúas para efectos de retiro de vehículos eventualmente accidentados, tenemos un sistema de comunicación de 24 horas, todos estos servicios son de 24 horas, todos los días del año, que van a estar, digo, operativos a partir de mayo. En términos prácticos, la habilitación de esta carretera implica extender la doble vía de la ruta 5 Sur hasta la puerta de entrada a Chirué y por este motivo incluye también un peaje troncal. Marcelo Vera, Panorama 15. Momento de revisar el Patrimonio Nacional de esta semana. Nos trasladamos hasta la región de O'Higgins para contarles de una tradicional ruta del vino. Nuestra tierra se jacta de producir una múltiple variedad de vinos con un alto prestigio alrededor del mundo. Es por eso que en Patrimonio Nacional esta semana recorreremos la llamada Ruta del Vino de Colchagua, palabra que significa lugar de pequeñas lagunas. La morfología de la zona central, asentada entre la cordillera de los Andes y de la costa, está cruzada por varios ríos que forman fértiles valles. Usando la tecnología y los conocimientos del terreno, los productores de vino han sabido aprovechar al máximo esas características del valle para elaborar vinos de excelente calidad. Vaya, vale mucho la pena. Pero por mientras, vamos a una pausa en Panorama 15. Panorama 15. La voz de las regiones. Panorama 15. La voz de las regiones. Por estos días, un grupo de arqueólogos realiza hallazgos en la plaza más concurrida de los ríos, lo que naturalmente ha puesto en jaque la construcción de estacionamientos en ese punto de Valdivia. Sebastián Díaz tiene todo este problema. Continúan los hallazgos arqueológicos en la plaza de la República de la ciudad de Valdivia, la que por estos días se encuentra invadida por un grupo de arqueólogos de la empresa Arqueos Chile, la encargada de excavar el suelo de la principal plaza de la capital de los ríos en el marco de los estudios previos a la construcción de los estacionamientos subterráneos y que ya han encontrado más de una decena de osamentas, restos óseos, vasijas de la época colonial y vestigios de lo que eventualmente pudieron ser catacumbas frente a la antigua catedral de la ciudad. El objeto de esto es cumplir con la tramitación ambiental del proyecto que exige para la obtención de su resolución de calificación ambiental este tipo de estudios, con el objeto de identificar las ocupaciones anteriores, más antiguas que habían en este lugar de la ciudad. Una sorpresa aparentemente prevista por las autoridades locales. Así lo hizo saber el alcalde Omar Zabat, quien aseguró que en la licitación estaba estipulado este estudio considerando que los estacionamientos se construirían en un sitio de gran valor patrimonial. Los arqueólogos que están en el lugar in situ están haciendo un trabajo bastante exhaustivo porque es muy importante poder tener los registros de lo que se vaya encontrando y que por supuesto ojalá después pase a algún museo o si tal, incito algún museo que muestre cómo se iba desarrollando la ciudad cercana a la plaza de nuestra república. Frente a este escenario, la pregunta que surge es ¿qué se harán con estos restos? ¿Se continuará con las obras? Claro, de esta actividad el objetivo es identificar los lugares de ocupación y qué tipos de restos y materiales se encuentran y a partir de esas conclusiones proponer una serie de acciones que se deben ejecutar previa a la construcción del proyecto de manera tal de mitigar y compensar los daños que pueden afectar el producto del desarrollo del proyecto. Un hito importante para el patrimonio local que parece contar con el manejo adecuado pero que de todas formas genera incertidumbre en la ciudadanía qué curiosa no deja de asombrarse frente a estos acontecimientos. Sebastián Díaz, Panorama 15. El próximo año se jugará la Copa Mundial de Fútbol Femenino Sub-17 en Chile en el maulo de preocupación por la mantención del recinto de Talca luego de que Rangers descendiera y la región se quedara sin equipos en Primera División. Hay un compromiso para sacar adelante esta tarea. Claudio Aguilar nos trae la nota. El fútbol de primer nivel no se quiere alejar del Bicentenario Fiscal de Talca pese al descenso de Rangers a la primera B el recinto que pertenece al Instituto Nacional de Deportes está en perfectas condiciones para transformarse en la mejor sede del Campeonato Mundial de Fútbol Sub-17 a desarrollarse entre octubre y noviembre del próximo año. Plazo suficiente, irán muchos para estar preparados pero la verdad es que está a la vuelta de la esquina y por ello es que el compromiso no es solo de Talca sino que de toda la región. Para que este sea un evento que vista de alegría y de calidad a la ciudad de Talca y a la región del Maule. Talca se ha caracterizado por ser siempre una buena plaza para el fútbol rentado y así es como en las peores campañas de Rangers la hinchada se ha hecho sentir alentando al equipo lo que sin lugar a dudas ocurrirá en el Mundial. Pero aquí tiene que haber participación muchos de los estudiantes que puedan venir al estadio y para eso hay un rol fundamental tanto del gobierno regional como de las municipalidades. El certamen mundialista será sin duda una gran oportunidad para que el Maule sea conocido en todos los rincones del Orbe por sus bellezas y atractivos turísticos la puerta de entrada para el turismo internacional. Espero que por lo demás todos los problemas y detalles que se tienen que solucionar, que se conversaban en la reunión se solucionan de tal forma de que seamos el mejor estadio de Chile. Una de las exigencias de la FIFA para ser sede del Mundial es que existan al menos cuatro complejos deportivos en los que las selecciones puedan desarrollar sus entrenamientos y éstas deben responder a los mismos estándares de la cancha donde se jugarán los encuentros lo que es mirado con entusiasmo por los formadores de las nuevas figuras del fútbol regional. Es una oportunidad para los mismos clubes deportivos de poder ir a mirar los entrenamientos de ir a ver las metodologías que están ocupando y también potenciar un poco el trabajo que se hace en divisiones menores en los clubes amateur. Porque somos dirigentes del club de fútbol amateur llevar a nuestros muchachos a ver el nivel de fútbol que se motiven y porque no más de alguno puede llegar a un minuto a ser profesional. El Campeonato Mundial de Fútbol Sub-17 tiene a todo el mundo revolucionado y trabajando para ser la mejor sede con una hotelería adecuada, servicios y por sobre todo que sea una fiesta del deporte. Claudia Aguilar, Miguel Gómez, Panorama 15. Vamos a revisar las respuestas a la pregunta que hicimos sobre qué tipo de contaminación necesita ser abordada con urgencia en tu región. Nos contesta Arroba Aire Sur Chile, dice centralismo también se da en la descontaminación del aire y nos muestra ahí números y estadísticas que hablan de la cantidad de emergencias que ha habido a nivel regional. Arroba Quilena Kim dice todos los días nos ahogamos al anochecer, al despertar con el humo y con el humo. Ayuda por favor. Lili Vallejos dice la basura y malos olores en las calles de Puerto Montt. En tanto, Sedulcinea dice, en Osorno, Temuco, Puerto Montt, también se está haciendo común la contaminación por estufas a leña. Sedulcinea nos agrega, en la región de los lagos se ven muchas bolsas plásticas en carreteras y en riberas. Vamos ahora con la pregunta para la semana que viene. A raíz de lo que ha ocurrido en el norte y en Valparaíso, ¿crees que tu región o tu ciudad tiene una correcta planificación urbana para enfrentar, por ejemplo, catástrofes? No olviden poner de qué región nos están escribiendo porque eso termina siendo una información muy clave para poder entender el contexto de lo que están diciendo. Hasta aquí llega nuestro programa. Estamos contentos de tener cada vez más participación suya en nuestras redes sociales y en nuestros canales de YouTube, a través de las distintas plataformas que tiene Panorama 15 para encontrarse con ustedes. Nos importa mucho lo que piensan sobre el país en el que estamos y cómo podemos mejorarlo. Nos vemos en el próximo episodio. Este es un programa de Vive TV Chile. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones. Panorama 15. La voz.